Trabajos que están haciendo de investigación en el caso de Ismael Solorio y su mujer del Barzón, ¿cómo van? ¿Qué tienen? Mira, no me corresponde a mí sino a Fiscalía, puesto que es la responsable. Por el asunto del campo. Sí, lo único que te puedo decir es que hay varias pistas y en su oportunidad el mismo fiscal dará a conocer esto y lo socializará. En el asunto del Barzón y todas las necesidades que tú sabías de manera directa. Los acuerdos tenidos con ellos son agotar la investigación hasta sus últimas consecuencias, darle protección a la comunidad y a los deudos de Ismael. En el caso específico de la cuenca del río Carmen, buscar entidades de investigación o académicas autónomas que hagan un estudio minucioso de tipo ambiental para que se socialice entre los ejidatarios y la asamblea de ellos pueda tomar una decisión informada. Ellos tendrán la decisión en última instancia. Y en lo que se refiere a la cuestión minera, por lo pronto está temporalmente suspendida hasta que la misma asamblea pueda tomar una decisión.